Evidentemente hay un... yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitaria. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. En ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que el Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Bueno, yo eso creo que es un principio que toda persona sensata elige automáticamente. No soy ninguna excepción. O sea que, frente a esa gente que llama amigo a cualquiera, tengo muchos amigos. En el momento de saber quiénes son, son muchos amigos, se descubre que no hay tanto. No soy ningún tipo de Que he sacado con la luz Que los dos miramos junto Que he sacado con los nombres Estampados en el mundo Como cambia el calendario Cambia todo en este mundo Yo soy tu naturaleza sobre el cargo Que he sacado con el hilo Que plantamos en el patio No era uno el que plantaba Eran dos enamorados Por delano a tu plantillo Con el tiempo no ha cambiado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.